Caracas, 29 de junio. Noticias 24, el actor Eduardo Yáñez regresó para reconquistar a su fanaticada luego de estar involucrado en un escándalo por golpear a un reportero en una alfombra roja. Yáñez será parte del elenco de Argos. Falsa identidad toque puertas en todos los network. Tras varios castings, por fin me dieron la oportunidad de hacer un personaje especial, expresó el actor en una entrevista exclusiva para People en Español. Además aseguró que la cadena Telemundo fue la única televisora que le dio la oportunidad de volver a la pantalla chica después de que el actor arremetiera en contra de un reportero. No creo que haya declive en mi carrera. La carrera de los actores es así, altas y bajas, las llamo transiciones donde tocas unas puertas, unas se han cerrado, otras se abrirán. Se trata de que cuando recibas la siguiente oportunidad estés preparado y con cosas nuevas que ofrecer, puntualizó Eduardo, con información de Ronda.